Mucho gusto, ¿cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. Esperar sobre la libertad, esperar que llegue el hijo en la noche, esperar la recuperación después de la cirugía, esperar la noche, esperar el día, esperar que se haga justicia, esperar en la congestión vehicular, esperar que la tierra dé la cosecha, esperar que la computadora procese la información. Esperar, esperar, esperar. Esperar. Si nota, en la vida debemos esperar. Este es un asunto que nos toca a todos. Hoy, tanto como en el pasado, el ser humano ha tenido que someterse a esta ley del tiempo. Pero claro, esperar no es fácil. El adagio dice, el que espera, desespera. Sin embargo, por no saber esperar, apresuramos situaciones que desencadenan en errores fatales. Sus efectos permanecen en el tiempo. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham un hijo, pero su esposa Sara, quien era estéril, en vista de que pasaba el tiempo y no llegaba ese hijo prometido, se desesperó y presionó a su esposo para que le diera descendencia por medio de su esclava Agar. Abraham engendró a Ismael. Luego le nació Isaac, el hijo que Dios se les había prometido. Esta pareja, por no saber esperar, decidió equivocadamente y hoy el mundo está sumido en un serio conflicto entre judíos y palestinos. Dios quiere que no nos impacientemos y esperemos lo que debemos esperar. En el Salmo 40, versículos 1 y 2, leo. Con paciencia esperé a que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. La espera sabia tiene que ir acompañada de paciencia. La paciencia es la capacidad humana de soportar o tolerar situaciones molestas, irritantes o de adversidad, con tal de conseguir un objetivo deseado. ¿Qué está esperando? Descanse en Dios, pida su fortaleza y calma mientras llega lo que anhela. Lo único que no puede esperar con pasividad es a rendir su vida hoy al Señor Jesús. Edifique su vida, escuche Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima!